Hola, me llamo Juan Bermúdez, más conocido en las redes como Caos, y soy ilustrador y youtuber. Como ilustrador he trabajado para editoriales como Planeta, Anaya o Alparaíso, creando portadas e ilustrando sus páginas. En YouTube he colaborado con marcas como Disney, Clip Studio o Fiverr. Aunque mi mayor logro ha sido crear una comunidad con la que compartir mi trabajo. Como artista, Internet me ofrece la oportunidad de dar a conocer mi trabajo de una manera diferente y reinventar la forma en la que me expreso. En YouTube he aprendido a dar rienda suelta a mi creatividad y combinar el dibujo con lo audiovisual. Me apasiona dibujar y contar historias, y hacerlo en vídeo me ha permitido crear un espacio en el que contar mis aventuras y experiencias. Cuando empecé con mi canal, solo quería divertirme haciendo lo que más me gusta, dibujar. Pronto aprendí que YouTube es una poderosa herramienta para dar a conocer tu portfolio de una manera original. En este curso de Domestika, aprenderás a crear un canal de YouTube que te sirva como portafolio y, además, a crear contenido alrededor de tu trabajo. Como proyecto final, desarrollarás una pieza audiovisual recopilando todas tus mejores obras para darte a conocer. Vas a crear un canal de YouTube personal y atractivo al público. Para ello, comenzaré presentándote a varios artistas y YouTubers que me inspiran y que creo que generan un contenido increíble. A continuación, te contaré cuál fue el origen de YouTube y por qué es la mejor herramienta para dar a conocer tu trabajo y conectar con tu comunidad. Después, comenzaremos a esbozar cuál será nuestro plan de acción para alcanzar nuestros objetivos en esta plataforma. Definiremos nuestro valor como artistas y comunicadores y nuestro branding. Así verás cómo una buena comunicación visual es primordial para transmitir tu mensaje. Más tarde, aprenderás a crear tu canal y cuáles son las normas de la comunidad, es decir, qué puedes publicar y qué no. Juntos desarrollaremos un proyecto muy práctico, un videoportfolio que será tu carta de presentación como artista. Veremos técnicas y herramientas básicas para ir desde el guión escrito y el storyboard, hasta la grabación y su posterior edición de imagen y sonido en Final Cut. Publicaremos este portfolio en nuestro canal y estudiaremos qué estrategias podemos seguir para monetizarlo y que sea rentable. También verás que YouTube no es solo una plataforma para subir vídeos, sino que tiene otras muchas funciones para conectar con tu comunidad. Para terminar, verás cómo funciona el algoritmo de esta plataforma y cómo hacer que YouTube sea tu amigo y usarlo como gancho de tu negocio. Al acabar este curso, serás capaz de utilizar YouTube como una herramienta de distribución y promoción de tu obra. Utiliza YouTube para darte a conocer como artista.